¡Hola a todos! ¿Cómo están? Aquí les saluda la mini reporterita Isabel. Y en esta ocasión venimos a grabar aquí en el Mercadito de Lesos de Los Ángeles. ¡Aquí son pedacitos de México! ¡El Mercadito de Lesos de Los Ángeles! El Mercado de Los Ángeles, mejor conocido como el Mercadito, es un mercado tradicional latinoamericano, ubicado en Boyle Heights, en las esquinas de la First Street y Lorena Street. Se especializa en la venta de productos mexicanos de Centro y Sudamérica. Aquí encontrarás artículos tradicionales, religiosas, ropa o vestimentas típicas de varios lugares, juguetes, artesanías, música de mariachi en vivo, auténtica comida mexicana y centroamericana. El edificio cuenta con tres pisos, un techo de tejas rojas, arcadas y arcos distintivos de dos pisos. El Mercadito de Lesos de Los Ángeles fue fundado en 1968 por Art Chaya y anteriormente funcionaba como un mercado para comunidades locales mexicanas, japonesas e italianas. Gracias a la variedad de culturas, productos y alimentos, su atractivo aumentó para los visitantes y turistas. Hoy en día, el edificio ha evolucionado y es considerado un centro social, cultural y comercial para la comunidad local de latinos. Uno de los atractivos de este lugar es el mural de Mosaicos, titulado Dios de la Lluvia Maya, que fue instalado por el artista José Luis González y muestra representaciones de la antigua deidad maya. En el segundo piso encontrarás ventas de comida mexicana y centroamericana, desde tacos, fritangas, pupusas, pescados y mariscos, panaderías, carnicerías, al estilo Mercados de México. ¿Puedo dar un suadero? ¿Un suadero? Sí. ¿Un suadero? ¿Un suadero? Chiquito. ¿Qué primero? ¿El primero? ¿El primero? ¿Sí? ¿Qué primero? Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estoy haciendo mis compras de comida. Aquí en el Mercadito de los Ángeles. Venta de artesanías y dulces típicos de diferentes países latinos y muchos otros artículos coloridos, novedosos y tradicionales que te hacen sentir como si estuvieras realmente en México o en algún lugar de Centroamérica. Encontrarás cual si estuvieras en tu rancho, venta de frijol, maíz, habas, garbanzos y muchos granos más. Además del mueble poblano, mueble telolóapan, mueble oaxaqueño y todos en diferentes versiones, rojo, negro, verde, coloradito, amerio, etc. En el primer piso encontraremos venta de ropa, tanto típica como casual. Es muy bonito venir y encontrar los vestidos tradicionales con los que hacen los bailables, utensilios de cocina como ollas y hasta cazuelas de barro, morcajetes, tortilladoras y una gran variedad de imágenes religiosas como vírgenes, crucifijos, santos y todo lo que ocupas para hacer muy bonito tu adorno navideño, tu nacimiento del niño Jesús, aquí lo encontrarás. También aquí encontrarás muchas zapaterías, ventas de remedios prácticos y caseros como pomadas y suplementos. Pero cuando vas saliendo al estacionamiento encontrarás una gran venta de antojitos que van desde elotes, esquites, nieves, churros, chicharrones, crepas, aguas frescas y fruta de temporada. El mercadito del Este de Los Ángeles cuenta con un amplio estacionamiento, puedes llegar en tu auto particular, en el metro, en el autobús o utilizando Uber o LED. Si vives cerca, puedes llegar caminando. Este mercado también es famoso por su legendaria escena de mariachi, donde cientos de bandas han tocado la música mexicana a lo largo de su historia. Tradicionalmente, los músicos han recreado la práctica de trabajar al talón, como lo harían en México, trabajando y cantando todo el día con una tarifa fija por canción. Lo que hace más accesible para que los visitantes pidan que se toque su canción favorita sin gastar mucho dinero. Este mercado es el lugar ideal para escuchar música de mariachi en vivo y estar ver duelos de bandas en el restaurante ubicado en la zona. En el tercer piso de este mercado se encuentra un restaurante llamado El Mercadito de los Mariachis. Su ambientación se basa en tres restaurantes mexicanos diferentes que representan distintas ciudades de México. El Mercadito de los Mariachis es un lugar para degustar auténtica comida mexicana. En una parte del estacionamiento encuentras un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. Es un lugar en el que por traición, año con año, se viene a cantarle las mañanitas y a festejarle el 12 de diciembre, día en que se conmemora la aparición de la Virgen en México. En las temporadas de la pandemia, los comerciantes del Mercadito también sufrieron por el cierre total de sus negocios. Todavía se siguen llevando los protocolos de sana distancia. Para eso se tuvo que utilizar gran parte del estacionamiento. Así que por esa razón y todas las anteriores, te invitamos a que ayudes a incentivar la economía y al mismo tiempo ayudar a que no se pierdan nuestras tradiciones. El Mercadito del Este de los Ángeles es un lugar turístico, tradicional, familiar y cultural. Te invitamos a que lo visites y lo compruebes con tus propios ojos y con tu propio paladar. Hay muchos zapatitos bonitos para bebés y para niños también. Y también para adultos. Aquí hay dulces metritribos, deliciosos. Desde México. Hay más dulces típicos de México. Aquí también les invito a estudiar. Compran aquí su mañanita y salgan sus tortilladoras. Máquina de tortillas. Hay mini bras mexicanas, como una de estas. Son tarjitas. Que puedes poner adentro chocolate calientito. También puedes ponérselos a tus barbies para que así también les invitas a tomar. Aquí también hay tamalitos. También pan de muerto. Con atolito. Y más. Así que vengan al mercadito del Este de Los Ángeles. Hay muchos trajes típicos. ¿Se acuerdan de mi video que hice con la de la placita de Mariachi? Esa es la blusa que compré aquí. ¿Cuánto cuesta este sope? ¿20 dólares? ¿Puedes? Ok Wow, hay una mamita, manipositas, unicornios y más Son bien bonitos Oh, gracias De nada ¿Me puedes dar la de grande? Sí ¿Esta es la de dedicada? ¿Esta es la de grande? Sí Ok Toma, quizás veinte No, gracias Que les vaya bien, muchas gracias Gracias por ver mi video Suscríbanse a mi canal y activen la campanita de las notificaciones No se les olvide venir aquí en el bloqueo de totales de las imágenes ¡Adiós! Que bonita es esta vida Aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y tequila Ay, 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 ay ¡Claro selenio! Jaay, ay, 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 ay Karol доллар Encanen Cgoire